Música 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 Me miras yo me convierto en un rey azul Me miras yo me convierto en un rey azul Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden probar No te puedes ir, no debes volar, no debes caer ni a la soledad No te puedes ir, no debes volar, no debes caer ni a la soledad No te pongo y hay tienes que ver, no debes вер, no debes traer ni a la soledad No te puedes ir de mí sin cazar ni a la soledad Lugar abierto para tu corazón, tengo un tiernado, tengo tu carabina, tengo algo más allá, tengo muchas otras cosas de ti que no se puede morar. No me puedes ir, no me puedes volar, no me puedes caer en ti a la soledad. No me puedes ir, no me puedes morar, no me puedes caer en ti a la soledad. No me puedes ir, no me puedes caer en ti a la soledad. No me puedes caer en ti a la soledad.